Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. El objeto de convocaros esta rueda de prensa aquí en la calle es porque es la mejor muestra de la campaña que la Comisión contra la Violencia de Género, aquí de Cantabria, queremos hacer. Como sabéis, somos 13 organizaciones que trabajamos desde hace al menos 14 años contra la violencia de género. Hubo una gran campaña que hicimos del 2000 al 2004 hasta conseguir la Ley Integral contra la Violencia. A partir de ese momento hemos seguido trabajando, pero este año estamos escandalizadas. El problema de los recortes en la asistencia a las mujeres que tienen problemas, a las mujeres que son maltratadas, el cambio, la costumbre de la gente de que se puede dar la violencia de género, es como si fuese un accidente, puede darse. Bueno, pues nos ha hecho replantearnos nuestro trabajo y convocar una campaña en Cantabria en la que vamos a salir todos los 25 de cada mes a la calle hasta el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La única excepción es la de este domingo, que lo haremos en Las Gildas, en la calle de San Celedonio. Las Gildas es una de las organizaciones que forma parte de nuestra comisión y vamos a hacer un encuentro en torno a la violencia, para debatir, para reivindicar, para mostrar a la sociedad y a las administraciones públicas que no podemos bajar la guardia, porque si bajamos la guardia, las mujeres no se van a atrever a denunciar. No podemos dejarlas solas, porque esas denuncias pueden costarles la vida. Cada 25 de cada mes, en torno a la actividad que hagamos. Fundamentalmente, bajaremos a la plaza del Ayuntamiento, que es la plaza de la ciudadanía, pero también tenemos previsto hacer uno de los 25 en Torrelavera. O sea, que os avisaremos de todo ello y os rogamos, sabemos que vosotras y vosotros dais una imagen, recogéis lo que la gente hacemos, os pedimos la mayor sensibilidad posible. Fundamentalmente, las actividades, ya os digo que las haremos aquí en esta plaza, y salvo una en Torrelavera, y a excepción de la del 25 de noviembre, que por supuesto ya os podemos adelantar, que será manifestación, que luego habrá concentración y que haremos de todo. Trataremos de hacer toda una semana de actividades en torno a la violencia de género. Tenemos que reflexionar, tenemos que pararlo. Es que no es imposible. Depende de la sociedad, depende de que forcemos que se eduque a las niñas y a los niños en igualdad. Depende de que nosotras y nosotros no consintamos bromas ni tonterías al respecto. Depende de que nos pongamos junto a las víctimas, a las mujeres y a sus hijos e hijas, que son igualmente víctimas de la violencia, y no hagamos oídos sordos. Es curioso, en un país como el nuestro, en el que tanto se habla de la familia, y tanto se prima la familia, y parece que es un bien supremo, y efectivamente la familia en estos tiempos de crisis para todas y para todos está siendo muy importante, es increíble, porque la familia no denuncia a los maltratadores. El 90% de las denuncias las tiene que hacer la mujer sola y buscar ayuda. O sea que no parecemos muy efectivos, no parece muy efectiva la sociedad, no parece, no está pareciendo muy efectiva la administración. Tenemos que forzar que esto no continúe así. Y además, sentirnos que cada vez que son vulnerados los derechos y se hace violencia sobre una mujer, se nos está haciendo sobre todas. La violencia de género nos afecta a todas las mujeres del mundo. Tenemos ahora mismo más de 200 niñas secuestradas en Nigeria, y no han elegido a cualquier niña, han elegido a las niñas que estudian, a las niñas que puede que se rebelen contra el papel que su sociedad les asigna. Son las niñas que tal vez, con mucha ayuda y mucho esfuerzo, se conviertan en mujeres libres. Y han ido a por esas, han ido a por esas para venderlas, para maltratarlas. Y la comunidad internacional no está reaccionando como se reacciona frente a otro tipo de terrorismo, por ejemplo. En esta campaña queremos llamar la atención sobre la importancia de la sensibilización y la formación de los colectivos que atienden a las mujeres que se ocupan de las mujeres maltratadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son donde tendrían que ir en principio a denunciar, la judicatura, la sanidad, la educación, donde se puede detectar la violencia de género, incluso se puede detectar por los niños y niñas de la familia.